Oye, mira, mira, mira el nivel, mira el nivel, wow las armitas que guapas Oye, que te da una fusil a salto de argón de físico, loco, pero, que guapas Pero que, hola a todos mis mejores amigos, que tal, como están mis chiquitines, son los mejores del mundo Antes de nada quiero deciros de que vamos a abrir el sorteo de las mis armas, vale, de momento, porque habrán más armas incluso Y mira, todos son legacy, todos son modeado, mira, podéis verlo aquí, todo lo que estáis viendo, incluso van a haber muchísimas armas más Aquí hay muy poquitas armas, lo que pasa es que lo iré rellenando en los próximos vídeos, iréis viendo más o menos como quedaría todo Ya que, eh, hay varios cazadores de scammers que pondrán sus armas más exclusivas Yo, por ejemplo, voy a crear 200 de estas armas, que las puedo crear y tal, crearé 200 para vosotros los defundadores Legacy de agua, que son muy mega exclusiva, ya que casi nadie lo tiene, lo tendrán dos personas nada más De las que yo he repartido el arma, por lo que van a haber muchas armas y si queréis participar, porque habrán muchas 130 Y incluso subiré al 136 algún arma legacy Pues ya sabéis, utilizar el código WAX en la tienda de Fortnite y me tenéis que enviar un vídeo y no quitaros el código de la tienda También dejar un pedazo de like en todos los vídeos y comentar, participo más vuestra idea y un comentario bonito Todo eso puntúa, inclusive puedes estar en los directos de los siguientes canales que pondré abajo en descripción Y también arriba a la derecha Es nada más eso, así que tengas mucha suerte, amigo Y que sepas que seas feliz, pero por siempre ¡Gracias por todo! ¡Y dentro de vídeo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Las dos, triple fuego A ver, a ver, a ver, escucha, escucha Yo quiero las dos, ¿eh? A mí me interesan las dos, la verdad Escúchame, me interesan las dos Yo quiero esa colección Y es que yo soy un coleccionista de enterradora Sí Soy un coleccionista y a mí me gustaría Estoy muy interesado en esas armas, tío Estoy, pero súper mega interesado Escúchame Eh, vete por aquí Te vas a nuestra cara, ¿eh? A ver, bro No sé, a ver, no exageres pidiendo Es que yo también tengo armas buenas Mira, vete por aquí dentro Vete por aquí dentro Vete por aquí, que tengo aquí una base de tradeo Uno por uno Mira, pasa aquí dentro Pasa aquí dentro mejor Pasa ahí dentro Vale, vamos a ver Esto lo tapo por aquí Esto por aquí Vale, mira Dime si te interesa Yo tengo varias armas para tradear, la verdad Que son bastante bien y bastante mega exclusivas Y, mira A ver, tengo unas cuantas que sí que te puede interesar Que cuesta muchísimo A ver, mira, por ejemplo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, esta está muy bien Me has dicho que esa era triple ¿Triple qué? Triple elemento fuego, ¿no? Triple Triple elemento de fuego Las dos Una de 136 y la otra de 130 Son carillas, ¿no? Hombre Me han costado muchísimo las dos Me han costado unas 50.000 Y otras 60.000 ¿Una 50.000 y otras 60.000? Sí Qué locura, tío Son muchos rayos sol ¿Y cómo has conseguido tantos rayos sol? ¿Duplicando o qué? Sí, sí Me llevé un día Casi un día entero duplicando Tranquilamente, ¿no? Mira Sí Tranquilo Te puedo traer algo súper mega exclusivo, ¿vale? Es algo muy tocho Vale, vale Sería Sería Es que esto es muy tocho, ¿vale? Es demasiado tocho Pero bueno Sería un fusil de asalto de argón ¿Vale? Elemento físico ¿Físico? Sí Nivel 123 Esto voy a invertir Vale Esto cuesta mucho rayos sol, ¿eh? Cuesta muchísimo Vale De hecho, me lo trae un cazador No serás tu escamer ni nada, ¿no? No, no, no No, júramelo Yo soy ilegal Júrame que eres ilegal No, no Te lo juro que soy ilegal Vale, vale, vale Pues mira Yo solo escameo escamer Espero que sea así, ¿eh? Vamos a ver si eres ilegal Escúchame Entonces, eh... Aquí tienes Las dos quieren, ¿no? Mira, si yo quiero las dos Mira, te voy a dar este de aquí Que es 123 Ahí lo tienes, ¿vale? Vale Ahí tienes las dos Vale, te doy ese Y sería también lo que viene siendo Mira, te voy a dar otra arma más Guay también Está muy bien Vale Por la otra te voy a dar A ver, a ver, a ver Que me das, ¿eh? Mira, te estoy dando cosas buenas Yo te estoy dando cosas buenas, ¿vale? Que estoy pensando Estoy pensando que das, ¿sabes? Pero te estoy dando cosas buenas Vale Mira, te voy a dar exactamente Te voy a dar un electrocutón de agua Ahí lo tienes Vale ¿Te parece bien? Sí, sí, bien, vale A mí me parece genial Vale, pues ponte por el otro lado Y vamos a tradear, ¿vale? Vale Vale, pues Eh... Tradeo en 3, 2, 1 Y ya, vale Mételé, métele caña Vamos a ver Escameado, 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 tío Escameado, tío Escameado Oye Mira, mira Mira el nivel, mira el nivel Wow, la armida Qué guapa Oye, que te he dado una fusil a salto de argón de físico, loco Pero... Qué guapa Pero qué mierda Pero... Escúchame, escúchame Me ha dado esta Y me ha dado una 26 Y me ha dado una 26 Y me di que hagan tu prima Y me ha dado otra que no... No puede ser Sí, sí Escameado, escameado Mira, si quieres te la tradeo Te la tradeo si quieres Qué es esto, tío Y me da... Me da una 130 Normal Y una nivel 26 Me está vacilando Me está vacilando Vale, me da... Me devuelve mi arma No, te la tradeo Pero cómo me va a tradear mi arma, tío Dios mío Pero por el amor de Dios Escúchame, de verdad, tío Qué asco de escámer, tío Qué asco Escúchame, cuerpo almendra Pero de qué vas tú De qué vas tú O de escámer Te dije que escameaba los escámeres Tú eres un escámer Pero que escámer... Sobre poco nivel ¿Qué poco nivel, loco? ¿Tú sabes la arma que te he dado? ¿Tú estás echopado, ¿o qué? ¿Tú has visto la arma que te he dado? Una en 123 Y... ¿Tú has visto las dos armas que te he dado, brother? Sí, sí Están guapas, están guapas La verdad es que ya están en mi inventario Y no están en el tuyo La verdad Pero... Hostias, de verdad, mira Es que encima Estaba loco Te ibas a soltar Un arma Que es esta Papa Oso Nivel 144 Doble elemento Energía naturaleza, tío Te ibas a soltar Te la tradeo Te la tradeo Te la tradeo por tus dos armas A ver, a ver, escúchame Esto me ha costado 152.000 de rayos sol ¿Qué me estás contando? Buah Vale, vale Esto me ha costado muchísimo Te tradeo tus armas, venga Te la tradeo ¿Me tradeo mi arma? Sí, sí Tu arma Vamos a ver, fíjate bien Fíjate bien en la energía Y en la naturaleza Mira como doble elemento Buah ¿La estás viendo? Vale Pues vente conmigo Vamos a traer en un sitio Tú y yo, ¿vale? A ver, yo necesito A ver, mis dos armas Tienes que echar más armas, ¿eh? Tienes que poner Sí, sí, te voy a hacer un lote De bazookas modeados ¿Un lote de bazookas modeados? Vale, vamos a ver Vamos a ver si es verdad Como me troleé con bazookas A niveles 26 Me escamé, tío Me voy a cagar en tu prima ¿Tú sabes cuánto cuesta este papá eso? Papá oso vale muy caro Vale carísimo Vale, vente por aquí conmigo Y vamos a tradear Lo que viene siendo aquí Mira Tú te vas a poner aquí Mira, vente conmigo Vale, ¿ves esta zona? Sí, sí Vale, te vas a colocar aquí En la punta de la escalera Y vas a soltar armas Mira, yo voy a estar aquí Más lejos Para que veas Que te van a volver la arma Mira, mira Voy a estar saltando, ¿eh? Mira, suelta un arma ahí Para que veas como que te devuelve Suelta un arma Vale Te la tiro, te la tiro Te va a volver, mira Te va a volver a eliminar Esa es 130, ¿eh? Vale, mira, te ha vuelto ¿Lo has visto? Es simplemente para ver Las armas que tienes, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a colocar aquí Una ventana Voy a cerrar esto Y mira, entonces ¿Qué me vas a tradear por esto? Mira, aquí te he suelto La papa oso Mira, y te voy a soltar Esta de aquí Esta es la nivel de 144 Todo lo que te esté soltando A 144 Mira, 144 Todo esto, 144 Legacy modeado Vale, mira Te tiro, mira Estos son los bazocas modeados ¿Vale? Y tus armas ¿Vale? Me saqué aquí un bazocas ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y mis armas Tú, mis armas ¿Cómo que tu arma? No, bro Mira, que todavía sigue Mi arma aquí, brother Fíjate bien Mi arma, mi arma Bro, que es un bug de texturas Mis armas, mis armas Escúchame Escúchame que de verdad Que es un bug de texturas, ¿sabes? Mis armas Tú, mis armas Mis armas ¿Cómo que tu arma? ¿Tu arma de qué? Mis armas Mis armas ¿Pero qué arma? Los bazocas y todo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero los bazocas ¿Qué niveles eran? 130 130 Ah, eran 130 Pero escúchame, ¿está en serio? Eran 100 Eran 51 Bro, mira Acércate y mira Escúchame, bro ¿Cómo que qué nivel eran? 51 Era nivel 51 Pero si tú no me has dicho Que eran 130 Pero era para escamearte, tío Quiero la papa oso, tío Dame mis armas Mis armas Tú, mis armas Nice Escúchame Mira Mira, mira, el momento Mira, no me he movido de aquí en todo el rato Estas son mis armas Tú estás viendo que son mis armas Mira, te abro de aquí para que veas también Mira, vente, vente, vente Mira Mira ¿Tú quieres la papa? No, yo te voy a abrir Mira, ponte ahí arriba Ponte, ponte arriba Ponte arriba Es que me tienes que soltar más cosas ¿Cómo me vas a soltar lanzacalabaza 51? Yo te voy a abrir Yo soy legal Bro, pero que yo soy legal ¿Qué nada más? ¿Qué me queda? Esta 51 Y esta 100 Y esta 114 Que nada más ¿Qué me queda? No, me tienes que soltar más armas Si es que mira, se te buguean, tío Se te buguean Se te manda a volver ahora Todas las armas Vale, mira Ya no tengo más nada Te tiro, te tiro Júrame que no tiene más nada Júrame que no tiene más nada Te lo juro No tengo más nada Tío, que me has dejado con una puta trampa 50 50 nomás ¿Y por qué escamea? Vale, ¿por qué escamea? No, mi puta trampa ¡Ve, ve cómo me las coges tú! Ey, tío, no, no me jodas Pero voy a una pregunta Tío, mis putísimas armas Vale, pero ¿por qué escamea? ¿Por qué pasescamea? Porque necesito armas, tío ¿No lo ves que nada más que tengo armas pocas? ¡No, mienta! Tienes más armas ¡No, mienta! Tienes más No tengo más, tío Mira, mira, mira Mira, mira Te he dicho, mira Estoy atrás del tome ¿Estás viendo? Mira, tú suelta las armas que tienes Sin miedo Suéltala todas las armas que tengas Que no tengo más Que no tengo más, tío Y te abro ¿Qué? Que me he quedado con un 106 ¡No, mienta! Esa es 130 ¡No, mienta! Mira Ya está Ya no tengo más nada Te lo prometo Júrame que no tiene más nada Juradito Que no tengo más nada ¿Cómo, cómo? ¿Repíteme el juramiento? Juradito Que no tengo más nada Juradito Escúchame No tengo más nada Dime, dime A ver, espera Toma una cosa Porque es que no lo veo normal, tío No lo veo normal Porque es Kamea, bro ¿Por qué? Pero si es 130 ¿130 el qué? ¿El qué va a ser? ¿El qué va a ser? ¿El qué crees que es 130? Bueno, cógete esto Porque no... ¿El qué crees que es 130? ¿El arco? ¿El arco de hecho, no? ¿El arco no es 130? Ah, bueno, es 106 Es 106, tío Es 106, es verdad Vale, ¿y por qué es Kamea? Necesitas armas ¿Por qué eres así, tío? Tío, porque necesito armas No tengo armas modeadas No tengo nada, tío Necesito armas Y la mejor manera Es quitándole armas a la gente ¿Y tú te crees que eso es normal? ¿Quitando armas a la gente? ¿Te gusta Kamea? No, pero necesito armas Igual que a mí me han escameado un millón de veces ¿Te han escameado un montón de veces y te has vuelto a escame o qué? Hombre, a mí me escamean ojo por ojo Y ya está Ojo por ojo Sí Ojo por ojo, ¿no? De lo que pasa es que no tiene que ir escameando, tío A la gente, tío Que tú piensas de que hay gente que se pone triste Porque le escameas O no te das cuenta de eso ¿Eh? Eh, sí, pero después No sé Pero él las puede conseguir, yo, ¿no? ¿Cómo? Él las puede conseguir, yo, ¿no? ¿Quién las puede conseguir? Eh, pues a los que escameo Yo solo escameo a gente que tienen armas buenas A los que tienen poder bajo yo no los escameo Porque sé que los poderes altos pueden seguir cogiendo Pero los poderes bajos no A esos no los escameo A esos los ayudo Vale, ¿y por qué no hacen misiones? Porque me da pereza Que tío Mira Escúchame Están más tan echaposos Mira, yo te voy a devolver el arma si me prometes tú ¿Vale? Me promete que no vas a escamear en tu vida Te lo prometo que no voy a escamear más en mi vida Júramelo por tu padre, por ejemplo Te juro por mi padre ¿No vas a escamear más, de verdad? No he cambiado más, de verdad Mira, espero de que recapacites, ¿vale? Recapacites sobre escamear, tío Yo te voy a devolver el arma Yo soy ilegal Mira, están todas tus armas ahí Yo te las devuelvo Vale Yo te las devuelvo Ahí están todas Pero, tío No podías de ir a escamear Pero, ¿entonces cómo consigo las armas? Mira, me has devuelto Me has devuelto lo que viene siendo mi arma ¿Vale? Espero, espero que en vez de escamear Te vea, mira, te voy a soltar una Para tus misiones O sea, bueno Mira, de hecho De hecho te voy a soltar dos que tenga aquí ¿Vale? Para tus misiones, dos máquinas de escribir para ti Y ya está Ahí te lo doy Te doy encima que te doy cosillas Mira, ahí tienes tu arma Puedes cogerla Cógela Coge tu arma Cógete todo Yo soy totalmente ilegal, tío Lo que pasa es que tú no puedes ir andando escameando, tío No puedes ir escameando Yo espero que recapacites, ¿vale? Te he dado una oportunidad, ¿eh? Te he cazado por el camera Yo me he portado bien Te he traído legal Yo pensaba que me había dado una triple elemento No sé No tengo armas triple elemento Nunca voy a tener una modeada Vale, escúchame Espero que no vuelvas a escamear la vida, ¿eh? De verdad, de verdad Ya nos cabeo más